De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, celebrar la Santísima Trinidad es celebrar el inmenso amor de Dios por nosotros. La Trinidad es un misterio de amor. Por esto San Juan Pablo II nos decía, El misterio de la Santísima Trinidad no es para entenderlo, sino para vivirlo. Y es entonces en la medida en que lo vivimos, que lo entendemos, lo saboreamos y lo proclamamos. El amor de Dios por nosotros es tan grande y actual, que lo podemos experimentar como Padre, que nos crea y nos da vida hoy, como el Hijo de Dios en medio de nosotros, que nos salva y nos libera hoy. También lo podemos experimentar como el Espíritu Santo, el enviado del Padre y del Hijo, que nos consuela, conduce y nos santifica hoy, haciéndonos parecidos a Jesús. Mis queridos hermanos, ¿por qué nosotros creemos, vivimos y celebramos el misterio de la Santísima Trinidad? Porque es el mismo Señor Jesús quien nos revela al Padre y al Espíritu Santo. Es Jesús quien nos dice que tenemos un Padre que nos ama, y por este amor, Él se hizo carne para salvarnos. Es Jesús quien nos manifestó la totalidad de su amor en la cruz, y es Él quien nos dijo que convenía que Él se fuera para que recibiéramos al Espíritu, al Paráclito que está a nuestro lado siempre. La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a meternos en este mar del amor de Dios. Nos invita a gozar de su amor, entrando en intimidad con este único Dios en sus tres personas. Mis hermanos, hagamos la prueba. Podemos cada día experimentar este amor del Padre Dios, que nos da la oportunidad de vivir y de gozar todo lo creado. Experimentar también el abrazo misericordioso de Jesús, que nos perdona y nos invita a una vida nueva, y que cada día nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es Jesús entonces quien nos manifestó la totalidad de su amor en la cruz, y es Él quien nos dijo que convenía entonces que Él se fuera para que recibiéramos al Espíritu, al Paráclito que está a nuestro lado. La fiesta de la Santísima Trinidad, decíamos, nos invita a meternos en este mar del amor de Dios, a gozar de su amor entrando en intimidad con este único Dios en sus tres personas. Ya decíamos que podemos experimentar este amor del Padre Dios, pero también podemos experimentar el abrazo misericordioso de Jesús, que nos perdona y nos invita a una vida nueva, y que cada día nos dice eso. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También, mis queridos hermanos, podemos experimentar la acción del Espíritu Santo, que es como ese motor en nosotros, que nos va metiendo y conduciendo a la vida del amor, para parecernos a Jesús que pasó por este mundo haciendo el bien. Y desde el Catecismo de Niños aprendimos. Nuestro Padre Dios nos crea, Jesús el Hijo nos salva, y el Espíritu Santo nos santifica. Gocemos este amor trinitario de Dios, viviendo cada día y cada acontecimiento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Aprendamos a poner nuestra vida, trabajos y preocupaciones en las manos de la Santísima Trinidad, en las manos de la Divina Providencia. Este amor trinitario que nos compromete a construir la comunidad, la comunión y participación en la vía de la Iglesia, a crecer en nuestras relaciones de hermanos movidos por el amor de Dios. Si tenemos que crecer, porque miren, para la realización humana en el amor, se necesita que el yo no seas un solitario, sino que se encuentre en relación permanente con un tú. Esta relación, misteriosamente, creará una realidad nueva, un nosotros. Cuanto más perfecto sea el nosotros, más uno seremos y nos pareceremos más a Dios. Así como, en Dios que es uno, porque el amor en la Trinidad es absolutamente perfecto y total. Misterio de Dios y misterio del ser humano, inseparables. Aprendamos a darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo todas nuestras cosas con amor, dando abundantes frutos que sean la señal del amor de Dios en nosotros y entre nosotros. Mis hermanos, cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos manifestando nuestra fe en este Dios trino, presente en nuestra vida diaria y en nuestro caminar comunitario. Por esto, que la señal de la cruz nos meta de lleno a la vida con esa confianza en este Dios vivo, que cada día nos da vida, nos salva y nos santifica. Que la señal de la cruz sea la señal también de nuestra lucha cristiana diaria por transformar nuestros ambientes con los valores del Evangelio y la certeza de que no estamos solos en esta aventura de amor. Mis queridos hermanos, que toda nuestra vida tenga ahora más fuerza, viviéndola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos la prueba. Gocemos el amor de Dios. Seamos personas entonces de comunidad, de fraternidad y unidad, porque Dios es comunidad. Por esto, mis queridos hermanos, la Santísima Trinidad es un misterio de amor, que se vive en la medida en que se ama. Es como entrar en el mar, ir poco a poco, sumergiéndose, hasta ser parte de este mar amoroso que nos envuelve, que todo trasciende, penetra e invade. Este mar trinitario que es vida, gracia, comunión y misión. Este amor trinitario entonces nos compromete a construir la comunidad, el pueblo de Dios, desde nuestras familias. Nos compromete a crecer en nuestras relaciones movidos por el amor. Por eso que la señal de la cruz sea la llave del amanecer y el cerrojo del anochecer. Mis queridos hermanos, bendiciones. Que todo sea para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.